Benoit Paire, un tenista francés de buen nivel, es de la nueva generación que se esperaba tuviera una respuesta para su país, para los franceses, y presenta una entrevista, Diario L'Equipe de Francia, que es mucha tradición, de gran credibilidad, una entrevista con Paire, le hacen un seguimiento porque ha perdido de sus últimos 15 partidos 13, y esto pues no está bien para un tenista, mucho menos de su jerarquía, estar en el 31 es muy bueno, él le asegura que va a estar en el Masters 1000 de Miami, que él realmente va prácticamente por primera ronda porque ya ganó 10 mil dólares, y con eso está pensando en el siguiente torneo para ir ganando otros 10 o 20 o los que se den, pero realmente no está haciendo ningún esfuerzo, él lo que quiere y no soporta es estar en la burbuja, él quiere salir de las burbujas por el tema del COVID, dice lo mío es la playa, la alberca, la fiesta, la cerveza, entonces, de alguna forma, pues está engañando, están de acuerdo, es una condición muy especial, hay muchos deportistas que se han quejado que no les gusta su deporte, por ejemplo, Batistuta decía, a mí no me gusta mucho el fútbol, pero bueno, soy muy bueno, él era de básquet, Carlos Vela también ha dicho que el fútbol no es como su gran atractivo, realmente su pasión también es el baloncesto, bueno, el caso de Benoit Paire es verdaderamente sorpresivo, no tiene entrenador, no tiene psicólogo, no tiene un equipo, dice, ¿para qué pagarles si ni siquiera estoy tomando la raqueta? Yo me presento, si me va bien, bueno, pues ya va a hacer una segunda ronda y aseguré un poquito más de dinero, pero con los 10 mil dólares que me están dando por primera ronda en un torneo como el de Acapulco, pues la verdad es que estoy pasándola bastante bien, y estoy mejor que en Francia porque allá nos guardan, nos confinan a las seis de la tarde, sorpresivas las declaraciones de Benoit Paire. Les saluda a Fernando Espinoza Galín.